Papito querido Papito querido Yo se que has batallado En esta vida Yo se que tu has sufrido Pa' darnos el paz de cada día Por eso te quiero papá Te llevo en el corazón Por ti yo soy lo que soy Me has enseñado a caminar Siempre he seguido tus pasos He seguido tus ejemplos Eres mi mejor maestro Eres mi mejor amigo En las buenas y en las malas Siempre me has apoyado Jamás me has abandonado Siempre estás a mi lado Papito querido Yo se que has batallado En esta vida Yo se que tu has sufrido Pa' darnos el paz de cada día Por eso te quiero papá Te llevo en el corazón Por ti yo soy lo que soy Me has enseñado a caminar Siempre he seguido tus pasos He seguido tus ejemplos Eres mi mejor maestro Eres mi mejor amigo En las buenas y en las malas Siempre me has apoyado Jamás me has abandonado Siempre estás a mi lado Cañada de la cumbia Cañada de la cumbia ¡Suscríbete!